¡Opa! Me he levantado por la mañana De todos modos hoy No tengo ganas No tengo miedo La vida es más Iré por tanto a ti De las patadas Hoy tengo rejas De ti me estarás Pero en mi vida tú Ya no pintas nada Y volveré a ver El cielo y tú Estarás diez metros bajo el suelo Y tocaré de nuevo el viento Y tú Estarás diez metros bajo el suelo Y no me importa Estar encerrada Si hubiera sido yo Con agua triana Aún sigo viva Aguante en un golpe Y en el santo En mi ventaja Es un misterio Y volveré a ver el cielo Y tú Estarás diez metros bajo el suelo Y tocaré de nuevo el viento Y tú Estarás diez metros bajo el suelo Me controla la vía Y no lo asumieron Ahora está completa Ahora toca el cielo Me controla la vía Y no lo asumieron Ahora está completa Ahora toca el cielo Y volveré a ver el cielo Y tú Estarás diez metros bajo el suelo Y tocaré de nuevo el viento Y tú Estarás diez metros bajo el suelo Y volveré a ver el cielo Y tú Estarás diez metros bajo el suelo Y tocaré de nuevo el viento Y tú Estarás diez metros bajo el suelo Y volveré a ver el cielo Y tú Estarás diez metros bajo el suelo Mujeres, luchad por vosotras, nadie lo va a hacer.